La Salle, una congregación con 300 años de historia. 300 años, llevando conocimiento y fe a niños y jóvenes en todo el mundo. Su llegada a Venezuela cambia la historia de la educación para siempre. Cuando los hermanos de La Salle llegan a Venezuela, venían con una idea de pedagogía que hoy pudiéramos decir la escuela nueva. Es decir, una pedagogía en la que se tocaban las cosas. Conjugando ciencia y fe, realizan importantes descubrimientos. Estudian nuestra historia. La perspectiva de los hermanos de La Salle desde el primer momento superó, desbordó esta perspectiva intra-eclisal y empezó ya a interesarse por el país, por la biología del país, por la historia del país. Levantan construcciones, crean museos y publicaciones, e incluso nos traen una virgen patrona. Y es difícil imaginarse que el culto mariano, el culto de la Virgen de Coromoto, sería en Venezuela lo que es sin hermanos de la Iglesia. Sus valores de fe, fraternidad y servicio forjan a varias generaciones de líderes. Y su modelo de educación para el trabajo ayuda a muchos a salir de la pobreza. La Salle es un proyecto desde el fundador, un proyecto de educación dirigida a todos. Todos esos oficios que yo tuve la oportunidad de aprender aquí en esta escuela, me sirvieron para costearme mi vida. Hoy, su nombre es repetido con orgullo y agradecimiento por miles de venezolanos. La Salle, realmente son muy pocas las letras que tiene para el amplio significado que posee. Es como una marca que te queda para siempre. La Salle es algo muy especial. Aquí todo el mundo tiene que ver con la Salle. Todo creo que es una forma de vivir o entender el mundo. Y que ese escudo se quedó marcado indeleble, de por vida, en los corazones de nosotros. Implica ejercer o dar una misión de servicio en la que tú te llenas y llenas al otro. La Salle es una familia que te abre los brazos de una manera extraordinaria. Mis hijos estudian aquí. Espero que los hijos de mis hijos también. Yo escuchaba, mi papá me ha contado que de la Salle, la Salle, la Salle. Y yo, yo, ah, verdad, mi papá estaba en la orquesta de la Salle. Me dio fortaleza. Ser la Salle es lo más orgulloso que puedes tener, de verdad que sí. Tengo el gran regocijo de sentirme moldeado por los principios la Salle. Es construir patria a través de la educación. Y me siento orgulloso de haber sido alumno de los hermanos de la Salle. Que el colegio es una familia. Que el colegio a mí me ayuda a crecer como persona. Soy mi destino. Esta es la historia de sus primeros 100 años con Venezuela. La Salle, 100 años con Venezuela. Venezuela, como otras obras que han cambiado a la humanidad, la congregación de los hermanos de las escuelas cristianas de la Salle nace gracias a la visión de un innovador, San Juan Bautista de la Salle, quien dedicó su vida a servir a Dios educando a los humildes. Cuando la Salle se embarca en la aventura de las escuelas, consigue lo que había. Unas escuelas populares en donde un maestro sin mucha preparación atendía a un grupo de muchachos. El niño, en aquella época, encontraba mucho más sentido estar en la calle que estar encerrado en una escuela. Para ganarle a la calle la disputa por los niños, San Juan Bautista de la Salle desarrolla una serie de innovaciones pedagógicas que cambian la manera de educar para siempre. La Salle, para ganar a la calle, tiene que los muchachos y las familias encontrar que no es un tiempo perdido el tiempo de la escuela. Entonces, trata primero de que sea un lugar acogedor en donde el muchacho se sienta querido, se sienta amado, se sienta estimado y en donde aprenda realmente. En las escuelas de la Salle, por primera vez, los niños aprenden a leer y escribir en su propia lengua. Son corregidos de manera amable en lugar de recibir castigos y se educan en grupo y por niveles, con lo cual el tiempo de la escuela es mejor aprovechado. Y viendo que el maestro es el eje fundamental y es el elemento que le da posibilidad al éxito en la escuela, quiere y ve la necesidad de una formación sólida. La Salle, podemos decir, que es pionero en cuanto a la creación de escuelas normales para la formación de maestros. Pero sin duda, una de sus mayores contribuciones es fundar una congregación de religiosos educadores que desde hace 300 años da formación de calidad a niños y jóvenes en todo el mundo. 1913-1957 Atendiendo a un llamado La historia de los hermanos de la Salle en Venezuela comienza a principios del siglo XX, cuando el país es gobernado con mano dura por Juan Vicente Gómez. En 1913, coincidiendo con la llegada de los hermanos de la Salle, están pasando dos cosas muy importantes. La consolidación del Estado moderno venezolano en torno a Juan Vicente Gómez cuando da su gran salto y rompe con lo que queda el viejo liberalismo amarillo y comienza francamente lo que sea el gómezismo y tenemos también el inicio, los primeros pasos de lo que va a ser la industria petrolera venezolana que entre el 3 y el 14 de forma definitiva va agarrando velocidad de crucero. El reventón del Pozo Zumaque 1 inicia el viaje que convertirá a Venezuela en una potencia petrolera. Pero para muchos venezolanos este es un momento de cruda pobreza. Sin embargo, en algunas regiones nacen pequeñas élites económicas gracias a la demanda mundial por el café. Una de ellas, en Barquisimeto, ciudad que en 1895 se conecta con el mundo gracias al ferrocarril Bolívar. Porque el ferrocarril trasladaba materia prima, productos agrícolas al mercado exterior y traía una serie de bienes manufacturados y nosotros realmente vieron el conocimiento de los inmigrantes que vieron una gran transformación a la religión. Entonces la ciudad de Barquisimeto crecía económicamente, socialmente, pero la educación estaba estancada. El Estado no estaba dando respuesta a esa necesidad. Por sugerencia de un comerciante judío de origen francés que conoce el prestigio de los hermanos como educadores, en 1911 la sociedad barquisimetana solicita la venida de los lazayistas para que funden un liceo. En ese momento en concreto hacía falta permiso del presidente Gómez para que pudieran entrar. A Gómez sus ministros especialmente Alcántara y Gil Fortul le recuerdan que hay un decreto de 1874 de Guzmán Blanco por el que no se puede admitir en el país religiosos que vengan de fuera. y a alguien se le ocurre la idea muy ingeniosa de decir no, pero es que los hermanos de la Salle no son clérigos más aún tienen el voto de no ser sacerdotes. Ah, bueno, si es así pues que vengan es lo que dice Gómez. Finalmente a mediados de enero de 1913 llegan los primeros hermanos a Barquisimeto. Su arribo en el ferrocarril Bolívar es un acontecimiento para la ciudad. Tan solo un mes más tarde el 16 de febrero se inaugura el Instituto La Salle de Barquisimeto. Los hermanos Facundo Tomás Juan Urbano Luis y Nectario María reciben a sus primeros 154 alumnos en Venezuela. A comienzos del siglo XX Venezuela es un territorio fértil para las innovaciones pedagógicas que los hermanos de la Salle ponen en práctica en el Instituto de Barquisimeto. Cuando los hermanos llegan a Venezuela la escuela era una escuela memorística muy elemental y la Salle a través de estos hermanos inicia una escuela que toca la realidad que sale al campo que ve la flora las plantas los astros que escribe que hace que los muchachos debatan debatan ideas propongan escriban en la prensa una prensa escrita hay un periódico escolar hay algunos artículos que aparecen en la prensa local Las iniciativas de los hermanos delinean un estilo de enseñanza único en el país para la época Lo que representa la fundación de estos colegios implicaban tener abruptamente por ejemplo en Barquisimeto un cuerpo de profesores con personas con estudios superiores europeos 10, 12 personas graduados en Europa ¿qué es lo que eso significaba en Barquisimeto en 1913? Lo que significaba un laboratorio lo que significaba unas buenas clases de biología lo que significaba la presencia de estos libros que bajo otros términos tal vez hubiera sido muy difícil que llegaran De estas novedosas prácticas pedagógicas surgen los primeros equipos de fútbol y béisbol del país importantes hallazgos científicos periódicos un comprometido movimiento pastoral y líderes entre los que se encuentra un presidente de la república Y ahí es bien interesante que la perspectiva de los hermanos de la Salle desde el primer momento superó desbordó esta perspectiva intraeclical y empezó ya a interesarse por el país por la biología del país por la historia del país Los hermanos de la Salle empiezan a entender la educación no solamente como una catequesis más algo de educación que puedan dar De manera que este aporte creo que es un aporte históricamente significativo que dieron los hermanos de la Salle La fundación del Instituto de Barquisimeto inicia una etapa de crecimiento del proyecto lazayista en Venezuela Durante las primeras dos décadas se abren cuatro colegios en los que los lazayistas son apoyados por las hermanas del Divino Maestro La calidad de la educación impartida en ellos es reconocida pronto por otras regiones que solicitan la presencia de la congregación a fin de atender esas solicitudes en 1928 la Salle crea el noviciado de los dos caminos y más tarde la escuela normal la Salle en Caracas los hermanos y maestros formados allí trabajan en los nuevos colegios y escuelas que abre la congregación a partir de 1932 en la región andina y central del país hoy la Salle está presente en importantes instituciones educativas diseminadas por todo el país en ellas hermanos y seglares forman alumnos con altos valores y conocimientos para la vida en un centro de la Salle cuidamos el desarrollo de la persona en esta escuela tenemos la responsabilidad de acompañar a muchos jóvenes a muchos niños para que salgan allá afuera y sean constructores de un país el centro del acto educativo es el alumno sabemos que es un ser creado por Dios a su imagen y semejanza por eso lo tratamos con respeto y le ofrecemos mucho amor pienso que el joven la Sallista debe fomentar la reconciliación un alumno independiente capaz de pensar por sí mismo capaz de ver la vida por sus propios ojos un individuo crítico creativo innovador hombres que sean capaces de ver la necesidad del otro de ver la alegría de ver la felicidad del otro y sentirse satisfecho una educación que se afianza en valores en comprensión en cooperativismo en lealtad no partir solamente de una parte académica sino de la parte también humano cristiana yo como educador pues me he sentido privilegiado es un privilegio pues de Dios estar en una obra que está al servicio de la salvación de los niños y jóvenes la educación de la Sallista significa para mí un estilo de vida un estilo de vida no solamente para mis hijas que se formaron en el colegio sino para mi esposa y para mí como familia de la Sallista lo que más me gusta el colegio es la educación que nos enseñan las maestras y el aire libre la clase de los profesores es excelente ya que tú captas todo de verdad rapidísimo los amigos que uno hace para el futuro yo soy musulmán y parece inverosímil estar en un colegio católico siendo musulmán pero ahí ven lo que es la Salle porque nos enseñan lo que está bien y lo que está mal y creo que eso me va a ayudar a tomar mejores decisiones en el futuro el modelo educativo la Sallista además de formar en valores es intuitivo y práctico lo que obliga a la educación a salir de los salones de clase así desde las primeras décadas del siglo XX alumnos y hermanos emprenden excursiones y trabajos de campo que develan una Venezuela hasta entonces desconocida los hallazgos científicos realizados en aquellas primeras expediciones y el resultado de investigaciones que se realizan en la actualidad están a disposición de los venezolanos en cinco museos de la Salle que testimonian la relevancia científica alcanzada por la institución a lo largo de todo un ciclo dos de los pioneros que iniciaron la importante tradición científica la Sallista en Venezuela son los hermanos Basilio y Nectario María además de realizar el primer descubrimiento de megafauna en Venezuela el hermano Nectario María se distinguió en muchas otras áreas y era desde luego una figura legendaria el autor de los libros todos estudiábamos historiografía por los libros del hermano Nectario María ah el hermano Nectario María ese es un individuo importante en el país muy importante el individuo este que se revisó prácticamente en los archivos de Sevilla todo lo que tenía que ver con la historia de Venezuela pero lo más importante son todas sus publicaciones que eran completamente inéditas todas las publicaciones de él y es difícil imaginarse que el culto mariano el culto de la Virgen de Coromoto sería en Venezuela lo que es sin hermano Nectario gracias a sus investigaciones y devoción la Virgen de Coromoto es elegida patrona de Venezuela como arqueólogo autodidacta también el hermano Basilio contribuyó a desentrañar nuestra historia al descubrir los restos de una antigua cultura prehispánica en Camay en el estado Lara Basilio cuando comenzó a hacer sus excavaciones no solamente se estaba preocupando por conocer el pasado sino también por vincular ese pasado con un mejoramiento cualitativo y cuantitativo de las poblaciones campesinas de la región de Camay el hermano Basilio era un gran personaje era conocido por todos como que tenía un carácter bastante fuerte y uno comenzaba cualquier maldad y enseguida oía ese era el sonido del hermano Basilio no era pito como el perfecto era la ciudad de Barquisimeto convive aún con el importante legado de otro lazayista pionero en la construcción civil el hermano Juan la actividad del hermano Juan en el campo de la ingeniería fue muy muy amplia empezando por la construcción del gran edificio del colegio Lazay de Barquisimeto colaboró en la construcción de la primera casa de la gobernación en Barquisimeto en la calle 23 con carrera 19 participó en la construcción del puente sobre el río Turbio a nivel de Santa Rosa participó también en la construcción del parque Ayacucho también ayudó a la construcción de la iglesia de San Juan una de las actividades que más recordamos del hermano Juan fue su anteproyecto del primer acueducto de Barquisimeto que fue apoyado por el Ministerio de Obras Públicas y fue construido posteriormente con algunas modificaciones pero la fuente donde se tomó el agua de Barquisimeto se conservó para 1930 el colegio Lasalle de Tienda Onda en Caracas se ha contagiado del espíritu científico de los pioneros y ese año se crea la Sociedad de Ciencias Naturales Lasalle bajo la dirección del hermano Ginés y yo estando ya en el último año de bachillerato junto con él y otros más Luis Rivas etcétera tuvimos ocasión de fundar la Sociedad de Ciencias Naturales Lasalle que tanto le ha dado al país en todos estos años yo recuerdo la primera excursión que vi era a Baruta era a Baruta y yo a Latillo era una verdadera excursión porque era totalmente desconocido A las visitas a los alrededores de la capital siguen expediciones a los roques la Sierra de Perijá el Delta del Orinoco y la Isla de Margarita Esas expediciones costosísimas en cuanto a las dificultades que hubo que sobrellevar nos permitieron conocer una zona casi aislada del país Yo me puedo mandar gloriar que conozco Venezuela no por haberla estudiado en los libros sino por haberla caminado desde Perijá hasta Llanomam y hasta la frontera con Brasil Jesús Hoyos es otro de los hermanos investigadores que dedicó buena parte de su vida a estudiar y divulgar la riqueza botánica de Venezuela Su trabajo está recogido en varias de las numerosas obras publicadas por la Sociedad de Ciencias Naturales Pero además de su valiosa labor divulgativa la Sociedad se distinguió por cultivar en sus estudiantes e investigadores una sólida ética ambientalista mucho antes de que el tema ambiental fuese conocido por las mayorías Así que creo que quizás esa también es una de las características que a mi juicio es propia de los lazayistas De hecho lo dice el lema a Dios por natura A través de las primeras investigaciones científicas los hermanos de la Salle no solo descubren nuestra geografía también hacen contacto con la arraigada pobreza que existe en la Venezuela rural de la primera mitad del siglo XX y si bien al principio la congregación no puede ofrecer educación gratuita nunca dejan de cultivar en los alumnos de sus colegios la sensibilidad social La Salle en todos los momentos de su historia ha potenciado la responsabilidad social de cada egresado Un lazayista que no tiene una preocupación de lo que está pasando en la sociedad no tiene el rasgo fundamental de un lazayista que es no solo preocuparse sino ocuparse de lo que él puede hacer por la sociedad tú estás estudiando te estás formando para servir mejor a tu país a tu familia a tu entorno a tu comunidad Finalmente en 1933 se dan las condiciones para que los hermanos asuman definitivamente la educación de los más necesitados dirige la escuela gratuita parroquial San Juan Bautista en Caracas a partir de ese momento obras y escuelas lazayistas gratuitas prosperan en toda Venezuela una de ellas la escuela preartesanal lazaye los taladros en Valencia aquí los hermanos ofrecen desde hace 68 años educación para el trabajo los talleres empezaban en primaria y una vez que pasábamos al primer año o séptimo grado mediamos los talleres en el horario de la tarde taller de madera o carpintería electricidad dibujo técnico cocina y manualidades y digo que fue decisivo porque precisamente todos esos oficios que yo tuve la oportunidad de aprender aquí en esta escuela me sirvieron para costearme mi vida ahorita los inteactos salen como técnicos medios en contabilidad servicios administrativos mención contabilidad hacen sus pasantías en el último año y una gran porción de ellos una gran proporción termina trabajando en las mismas empresas donde hacen las pasantías la educación para el trabajo forma parte del interesante modelo educativo que San Juan Bautista de la Salle puso en práctica en la Francia del siglo XVII y que los hermanos han desarrollado con éxito en nuestro país ayudando a muchos jóvenes y sus comunidades a salir de la pobreza el 17 de diciembre de 1935 la vida política de Venezuela da un giro muere el dictador Juan Vicente Gómez este suceso abrirá nuevos ámbitos de acción para los lazayistas a partir del año 36 y por los siguientes 20 años como mínimo poco más porque en 22 años porque podíamos tomar como hito el año 58 el elemento que ayudaría a definir en muy pocas palabras lo que pasa en Venezuela es la democratización todavía no nace una democracia en todo el sentido en toda la latitud de la palabra pero es un país es una sociedad y es un estado que cada vez más va empujando por mayores niveles de participación ciudadana y también un clima creciente de preocupación por lo social la iglesia la iglesia venezolana comparte esta preocupación y para fortalecer su presencia en la vida nacional los colegios católicos comienzan a formar líderes en la salle la participación de los alumnos se inicia a través de la acción pastoral y en el instituto de Barquisimeto liderado por el hermano Gaudencio Eloy nace el grupo Vanguardia que al principio era como una continuación de la acción católica que había en Barquisimeto y que por ciertas discrepancias con el clero decidió transformarla en Vanguardia que era un grupo de acción pastoral religiosa en Vanguardia los alumnos se forman para hacer testimonio vivo de Cristo en su comunidad trabajar en la catequesis que era pues parte de esa actividad apostólica que hacíamos me enseñó a conocer a la sociedad de Barquisimeto completa a esa parte a la gente más pobre a la gente más necesitada más requerida y eso por supuesto permite internalizar mucho la conciencia social la responsabilidad que uno tiene con el medio en el que vive además de sensibilizarlos hacia la realidad social Vanguardia forma a los jóvenes para liderar procesos de cambio allí participan en asambleas dirigen equipos de trabajo dictan conferencias y pronuncian discursos en Vanguardia en las reuniones en los debates el aprendizaje a discutir civilizadamente a discutir respetando al adversario a discutir con reglas y con respeto eso también lo adquirí en ese tiempo ese diálogo continuo esa formación religiosa dio al mundo una gran cantidad de líderes entre los cuales estaban tanto líderes de izquierda como líderes de derecha estaban Gonzalo Barrio estaban José Vicente Arangel Luis Herrera Campín Gonzalo García Agustillo Carlos Zapata y un sinfín de personalidades de nuestra vida política muchos de estos líderes recibieron la influencia fundamental del creador del grupo el hermano Gaudencio Gaudencio era era una influencia muy poderosa era un hombre de mucha personalidad un maestro que no dejaba de ser maestro de uno nunca en la vida buena parte de lo que yo he podido ser se debe a sus enseñanzas los líderes estudiantiles formados en la Salle comienzan sus luchas en 1936 cuando se propone una ley que limita su derecho a la educación católica hay un grupo de unos 200 muchachos enviados desde sus colegios sin duda con la autoridad que tenían los educadores a las tribunas del congreso para hacerles sabotear esa ley aplaudir a los que estaban en contra y rechiflar a los que defendían la ley es interesante que en ese momento los egresados de la Salle y los egresados del San Ignacio de los jesuitas entendían que era importante que se unieran no para defender su fe al margen de ese mundo laico agresivo para ellos sino que deberían entrar a formar parte y forman parte de la Federación de Estudiantes de Venezuela sin embargo las diferencias son insalvables y a fin de defender sus derechos los estudiantes católicos abandonan la Federación para formar la Unión Nacional Estudiantil la UNE que es en todo caso la raíz la semilla inicial de lo que hace el partido COPEI y el pensamiento social cristiano de Venezuela cuidado uno de los más importantes de América Latina las luchas estudiantiles forjan a una nueva generación de líderes políticos con su empuje Venezuela inicia su avance hacia la modernización y la democracia la influencia de la SAI es evidente en muchos de ellos y dará muchos otros frutos en el proceso de apertura que se avecina yo creo que una institución se puede valorar por el resultado de sus egresados por la gente que sale de las aulas que puede inclusive hablar mejor que yo de estas cosas pero para un historiador que ve este fenómeno de fuera es importante destacar ese hecho de como han subido estas aulas de esta institución donde nos encontramos figuras tan destacadas estamos hablando de gente que se destaca por su intelecto por su preparación por su aporte intelectual al país al país al mundo que se prepararon por estas aulas que nos dan pues muestra nos demuestran en los hechos que fue una pedagogía exitosa 1957 1999 creciendo con el país en 1957 la democracia está por regresar a Venezuela y los hermanos de la Salle han dedicado ya cuatro décadas a fundar colegios y escuelas y a recorrer el país investigando su historia natural y su cultura el camino transitado les muestra como junto a la creciente riqueza petrolera subsisten la inequidad y la miseria ese año ponen en marcha un proyecto que como pocos en nuestro país da respuesta efectiva al problema de la pobreza la sociedad de ciencias naturales da origen a la fundación La Salle ¿cuál era el propósito de transformar o de pasar de una sociedad de investigadores o de científicos a una fundación? El proceso de investigación y encuentro con realidades distintas les enseñó a estos jóvenes y a estos hermanos que no bastaba conocer el país y conocer su riqueza que era preciso dar respuestas que llevaran a un cambio en las mejoras de vida de la población y en el aprovechamiento de los recursos naturales de los que estaban rodeadas estas poblaciones El proyecto que aspira a elevar la calidad de vida de niños y jóvenes en sus regiones a través de la educación tiene grandes coincidencias con la naciente democracia de 1958 La educación en tiempos de democracia fue dejando de ser un privilegio para poder llegar a todas partes a todos los rincones de todos los sectores sociales entonces está muy asociado el proyecto democrático con su proyecto educativo La gran expansión educativa que arranca del 36 que tiene un empuje muy grande 45, 46 pero que sobre todo va a manifestarse el boom de la masificación en la década de los 60 y 70 luego se frena a medida de los 70 va a tener como correlato vamos a construir escuelas la tesis de que vamos a construir escuelas vamos a construir liceos vamos a construir universidades para que la gente a través de eso no solamente salga de abajo sino que al mismo tiempo saliendo de abajo a ella ayude a salir de abajo a todo el país la iglesia participa muy entusiasta en esto La fundación comienza su labor en la empobrecida región de Punta de Piedras en la isla de Margarita allí en 1958 el hermano Ginés crea la estación de investigaciones marinas Edimar papel de la fundación La Salle en Venezuela es algo que impactó desde el primer momento no solo al sector privado que dio apoyo a la fundación a los hermanos de las escuelas cristianas que también le dieron todo su apoyo a la fundación sino también a los distintos gobiernos a partir de su fundación hasta vinagres yo diría del siglo XX Al campus de Margarita siguen otros campus en regiones ambientalmente estratégicas del país Por eso son instituciones muy distintas Margarita es una institución que está centrada en el mar en su potencial en su riqueza en los pescadores Guayana está centrada en los minerales en las industrias básicas en la minería San Carlos Cogedes centrada en el aspecto agropecuario igual en Bocono pero con unos elementos propios de la vida y de las potencialidades de la altura andina y Amazonas con un proceso de formación y orientación centrado en la educación y en la formación de la población indígena para que precisamente la población indígena se promueva pero sin dejar su medio y sin dejar las potencialidades que le rodean pues desarrolle una serie de cualidades que le permitan vivir y que le permitan abrirse al mundo Hoy existen cinco campus y dos subcampus donde de acuerdo a las necesidades propias de cada comunidad se pone en práctica un modelo integral que incluye actividades de investigación de educación y de extensión producción Fundación Asabi con estos tres modos de acción o sea investigación como principio educación y extensión es única en el mundo no hay otra fíjese que nace con los muchachos en Tierra de la Onda y termina ayudando al joven a entender que la fundación le aporta conocimientos para que él los traslade a la comunidad los traslade al medio los traslade a la gente que es pobre porque va a instalarse en aquellos lugares de mayor pobreza para redimir la pobreza de esa gente que no tiene los recursos necesarios ni para cultivar ni para pescar ni para ser diríamos especialistas en la parte industrial porque el hermano no solo quería investigar él quería investigar para mejorar una situación de un pueblo una zona de Venezuela a la vez entonces el hermano por ejemplo inició la estación de investigaciones científicas de Margarita en punto de piedras no para investigar peces sino para entender los peces que pescaba el margaritaño para que ayudar en la contribución científica acerca de los cardúmenes cuando corrían cuál era la capacidad de carga de esos peces pero también desde el punto de vista del pescador cuáles son los requisitos del pescador dicho por el pescador no él decidiendo mira tú necesitas eso esta generosa institución que hoy dirige escuelas y liceos técnicos institutos universitarios y centros de investigación en todo el país le debe su existencia a un hombre que tercamente se empeñó en mejorar las condiciones de vida de los necesitados la llegada de la democracia en 1958 creó para los hermanos de la Salle las condiciones idóneas para consolidar entre otras obras importantes la fundación la Salle de ciencias naturales esta institución que desde hace 56 años atiende con gran eficacia a comunidades empobrecidas en Venezuela nació gracias a la clara visión y el compromiso de un nazayista el hermano Ginés el hermano Ginés yo creo tengo una una admiración muy grande por un lado por haber sido visionario visionario de llegando en la década de los años 40 visualizar lo que era la gran migración de los sectores rurales de las ciudades que crearon estos cinturones marginales buscando mejores condiciones de vida y él entendió en ese momento que debían crearse condiciones en las regiones de origen de todas estas personas que les permitieran permanecer allí conservar su cultura sus tradiciones sus costumbres que no es otra cosa que preservar la identidad la identidad nacional era un hombre con una creatividad y una imaginación extraordinarias lo que le permitió desarrollar una institución que aportó soluciones muy importantes para el momento que estaba viviendo en el aspecto del trabajo él era sumamente exigente yo recuerdo una frase del libertador que decía más o menos que decía el libertador si vamos a olvidar la experiencia me ha enseñado que a los hombres hay que exigirle mucho para que den poco el hermano Giné aplicaba eso a pesar de situaciones muy muy difíciles nunca perdiaba esperanza se enfurecía golpeaba la mesa pero nunca perdió esperanza siempre nos motivó a soñar en grande como él soñó y entonces muchas veces a uno le decía no, no eso es imposible sencillamente es un poco de voluntad y mucho trabajo y al final sí era posible el crecimiento sostenido de la Salle durante su segunda etapa de presencia en Venezuela ocurre paralelamente a transformaciones políticas económicas y sociales dentro y fuera del país en los años 60 y 70 Venezuela ha atravesado una situación muy conflictiva por la guerrilla la revolución cubana y el enfrentamiento entre el movimiento comunista y las fuerzas democráticas en aquel entonces el movimiento cristiano y los colegios la Salle y los colegios católicos decidieron que tenían una responsabilidad de formar a las personas tanto en la defensa de los ideales cristianos como de la democracia como de lo que era la libertad tal como lo hizo en el pasado al crear el grupo vanguardia la Salle responde a esta realidad política con la creación en 1961 del grupo de acción social palestra dirigido por el hermano José Peñalosa yo tuve la oportunidad de participar con el hermano Felipe en esta en esta organización y luego palestra se extendió se extendió por toda Venezuela se extendió en Ecuador Colombia yo tuve la dicha de ser el director de los primeros cursos de palestra en Ecuador y de los primeros que se dictaron en Colombia y todo eso con 16 años con 17 años y con un gran empuje que tenía que ver con los principios que inculcaba el colegio la Salle y que inculcaba los hermanos y que decían tienes que ser útil y tienes que ser útil a los demás tienes que transformar el mundo para poder ganar el cielo palestra y los diversos grupos de acción social la Sallista son parte de la gran tarea pastoral desarrollada por los hermanos en Venezuela la pastoral es llevar a Jesucristo al pueblo para que la gente creyendo en él tenga la vida eterna toda la acción de la iglesia precisamente se enmarca dentro en ese concepto la Salle en Venezuela tiene 100 años queriendo dar respuesta a estas necesidades pastorales al encuentro del joven del niño con Cristo con el Jesús resucitado a través de grupos juveniles a través de grupos infantiles de la infancia misionera de los grupos scout del deporte de cada una de las actividades incluso musicales científicas que en los colegios estamos o venimos organizando desde hace 100 años hacia acá uno de los ámbitos de acción pastoral más importantes son los colegios y escuelas la pastoral en sí viene siendo el alma de la educación cristiana por todo a nivel de los colegios de la Salle la pastoral en el colegio de la Salle de Vaparo tiene una organización muy importante se le da mucha prioridad como en todos los centros de la Salle en Venezuela y en el mundo Calle Nueva es el grupo pastoral en el que hoy participan muchos jóvenes lazayistas yo soy estudiante de la Salle de los Taladros en Valencia y participo en los grupos juveniles Calle Nueva básicamente lo que hacemos ahí es hablar un poco sobre Dios y llevar la palabra a jóvenes como nosotros para que se animen y sientan que Dios no es aburrido soy un estudiante que aprendió mucho pertenezco actualmente al grupo Calle Nueva hace un año atrás entre el grupo vocacional fui a las misiones del Sal y soy un chamo que está pendiente de sí mismo ayudando al otro hoy en día ya tenemos 12 años asistiendo a la otra banda de Carora es un escenario geográfico bastante complejo es un escenario en el que hay más de 40 caceríos parece mentira pero hay muchas familias que están viviendo en esas zonas familias que pasan grandes dificultades y que podríamos decir que han estado olvidadas por muchas personas durante años siempre ha estado presente son esos tres elementos fundamentales que nos inculcaron de lo que es el servicio a los demás nuestra vida como cristiano y además de eso la experiencia de dar lo que has recibido creo que eso es fundamental para los hermanos fe, fraternidad y servicio los valores de fe fraternidad y servicio también acompañan a personajes influyentes de nuestra sociedad durante esta segunda etapa y en muchos casos la educación asallista determinó sus vocaciones El hermano Felipe me marcó porque en cuarto año de bachillerato hizo unos test de estudios test vocacionales y me dijo tú sirves para periodismo y la escuela de periodismo de la Universidad Católica va a abrir ahora y aceptan no bachilleres primero tercero después cuarto después solo bachilleres aproveche el año que viene de mente a ver si te funciona y yo hice quinto año de ciencia y primero de periodismo de la Universidad Católica Andrés Bello entonces me marcó muchísimo el hermano Felipe y siempre tengo que agradecérselo que Dios lo tenga en su gloria porque de verdad que me funcionó Fue a través del hermano Jesús que yo empecé a descubrir ya por donde iba mi orientación en los estudios y desde aquel momento yo decidí que iba a estudiar Humanidades Mi formación humanística mi formación científica pero siempre con mucho apego al uso del castellano me hizo amar y acercarme a las letras y eso ha influido para llegar hasta donde he llegado como comunicador social pero fundamentalmente en lo humano tengo el gran regocijo de sentirme moldeado por los principios lazayistas Me dejó una gran formación cristiana que fue realmente muy decisiva cuando yo sentí pues la vocación al sacerdote Y un lazayista el expresidente Luis Herrera Campings ocupó el cargo de mayor responsabilidad y vocación de servicio de la nación Cuando el siglo XX está por concluir los hermanos de la Salle han acompañado a Venezuela en un vertiginoso proceso de transformación y han consolidado una magnífica obra educativa presente en todas las regiones del país y en todos los estratos de nuestra sociedad Gracias a la fe y a un sólido compromiso con la educación hoy la gente de la Salle hace posible el funcionamiento de escuelas gratuitas y grandes colegios escuelas preartesanales liceos técnicos institutos universitarios y centros de educación para el trabajo En regiones estratégicas funcionan estaciones de investigación y museos Además promueven grupos de acción social forman líderes comunitarios y tienen el proyecto de crear la Universidad La Salle del Caribe Sin embargo el país entra en el nuevo milenio con una sociedad en crisis Hay vientos de cambio que plantean a los hermanos de la Salle una serie de nuevos retos 2000 2013 Retos del nuevo milenio Hoy La Salle enfrenta el momento de turbulencia social y política en el que está inversa Venezuela desde los años 80 y que comenzó con una crisis del modelo de desarrollo Uno de los aspectos más duros de esta crisis es su dimensión social que hubiera preferido otra muerte A partir de los 80 no solo los pobres comenzaron a perder la oportunidad de dejar de ser pobres sino que mucha gente de clase media va a regresar a la pobreza Esto va a tener también una dimensión familiar va a tener una dimensión moral En buena medida el resentimiento en buena medida problemas como los de la violencia tienen algún tipo de vinculación mayor o menor con esta circunstancia Las dificultades sociales del siglo XXI revivan el reto de instituciones como la Salle Los hermanos están llamados a atender la urgente necesidad de valores y educación que tiene la sociedad Este momento del siglo XXI para mí está marcado por el tema de los derechos humanos entre ellos el derecho a la educación Hoy día cualquier institución que pretenda llevar o hacer educación en Venezuela tiene que tomar en cuenta el derecho a la educación y por lo tanto ser defensores a ultranza de que no haya ningún niño sin escuela porque sabemos que es la plataforma para que los otros derechos humanos puedan ser vividos Creo que el gran reto que la Salle tiene en Venezuela yo diría primera cosa dar una respuesta significativa en lo pedagógico o sea en la nueva manera y en los nuevos retos de hacer escuela de impartir educación de formar a los jóvenes de acompañar a las familias creo que ese es un gran reto el adecuarse al ritmo que vio el mundo entonces la pedagogía tiene que adaptarse a esa condición a esa manera de entender el mundo y a esa manera de convivir y de relacionarse de tal manera que la escuela sea un lugar de aprendizaje social de convivencia de alternabilidad de tolerancia y de un aprendizaje significativo creo que otro gran reto es el preservar en sus instituciones un ambiente de vida cristiana un ambiente cristiano donde esté por medio de la tolerancia a cualquier creencia y a cualquier cultura pero un ambiente cristiano que propicia unos espacios de convivencia y una manera de educar al nuevo ciudadano el primer reto que yo podría decir como más importante es definitivamente tratar de redimir la pobreza hay que seguir trabajando para redimir esa pobreza dando las herramientas necesarias a todos esos jóvenes para que ellos puedan a su vez redimir su pobreza personal y su pobreza familiar y su pobreza local responder a los retos del siglo XXI requiere que la obra lazayista crezca cualitativa y cuantitativamente pero para lograrlo la congregación debe enfrentar un mundo donde las vocaciones religiosas son cada vez más escasas permanecer a lo largo de tres siglos sin duda ha requerido de los lazayistas una gran capacidad para adaptarse a los cambios y sortear dificultades en el presente esto significa afrontar el envejecimiento de los hermanos y el lento surgimiento de vocaciones nuevas hablando un poco de las estadísticas del instituto en el año 56 existía más o menos alrededor de 15.800 hermanos atendiendo a unos 570.000 alumnos en todo el mundo es decir que estábamos hablando de unos 35 alumnos por hermano lo cual desde el punto de vista pedagogico está muy bien o es digamos un aula razonablemente manejable sin embargo ya en el 2011 quedaban alrededor de 4.800 hermanos en todo el mundo atendiendo a casi 890.000 alumnos entonces ¿qué pasa? ya nos están tocando a 179 alumnos por hermano esto ya no es manejable o sea ya no se pueden manejar aulas de ese tamaño para atender esta realidad en el año 2000 en Roma los hermanos reciben autorización para incluir a seglares como miembros activos de su misión bueno la asociación con los seglares viene desde la Salle la Salle empieza asociado a un seglar no es que la Salle asocia a asociados seglares sino que la Salle se asocia a un seglar que dice aquí en Reyes hace falta escuelas para los niños escuelas populares y la Salle se embarca como asociado ¿qué sucede? que este primer asociado se va y empieza a asociar gente los primeros hermanos eran seglares mucho después fue que empezaron a ser religiosos pero eran unos maestros que él asoció para llevar escuelas que estaban solicitando los distintos pueblos de Francia y o sea que no es un invento del siglo XXI la asociación es parte de la esencia de la experiencia lazayista hay signos que son muestras de ello por ejemplo el que los hermanos en sus en sus obras siempre comparten con los seglares en prácticamente igualdad de condiciones otro rasgo es la inclusión de la mujer que estamos en cargos directivos de hecho buena parte de de las direcciones de los colegios están a cargo de de mujeres actualmente hay mucho casi todos los colegios lazay están dirigidos por seglares incluso por profesoras con un gran sentido lazayista y cristiano de la vida lo cual hace que la obra de los hermanos se prolongue y se multiplique a la luz de esos cambios a la luz de esa actualización constante pues en este momento tenemos otro reto que es la asociación el tener la posibilidad de formar parte más plenamente más intensamente más comprometidamente con los hermanos de la SAE situación que creo que históricamente hace falta y estamos dispuestos a hacer dar confianza dar formación continua darles participación dentro del espíritu del instituto de la SAE hacerles vivir el carisma propio de los hermanos etcétera a los seglares para que sigan y continúen con esta obra entonces ya no son colegios de los hermanos de las escuelas cristianas o hermanos de la SAE sino que son colegios de una asociación de hermanos y seglares que tratan de dar una formación completa a estos muchachos la asociación nace de la experiencia diaria del compartir que tenemos nosotros con los hermanos y con los profesores que nos van llevando a un proyecto de vida para hacernos mejor para hacernos más personas esa experiencia de vida me llevó a mí como segral comprometido a asociarme para continuar la obra La Sayista en Venezuela desde la llegada de los primeros hermanos a Barquisimeto en el ferrocarril Bolívar han transcurrido 100 años hoy Venezuela reconoce y celebra la generosidad de esta congregación que asumió a nuestro país como suyo y se ha empeñado en dar a nuestros niños y jóvenes una vida mejor a través de la educación 100 años es un momento para recordar toda la trayectoria de tantos educadores que han sabido dar respuestas es un gesto esta celebración de una fidelidad de una institución a un pueblo y creo que vale la pena celebrarlo vale la pena destacarlo porque ha sido una institución una comunidad que ha dedicado todos sus mejores esfuerzos y toda su creatividad y lo mejor que ha tenido de su fe y de su preparación al servicio de las mejores causas para Venezuela pues para mí que estoy comenzando estos 100 años también significan quizás un comienzo uno va escuchando un poco las historias de los hermanos mayores y ciertamente todo lo que la trayectoria de la Salla en nuestro país pues se convierte en un reto para los hermanos jóvenes quizás no tanto en la línea de superar lo que ellos han hecho sino también pues de brindar algo que esté acorde a lo que los tiempos de hoy están exigiendo estos 100 años que estamos celebrando es para nosotros un reto es para nosotros un compromiso de seguir haciendo historia en Venezuela de seguir haciendo historia en la Salla Los 100 años de la Salla en Venezuela resumen en buena medida el esfuerzo de construcción el esfuerzo para la construcción de un país mejor de un país más libre de un país más moderno de un país que logramos superar nuestros grandes problemas nuestras grandes diferencias el balance de estos 100 años sin lugar a dudas es el balance de la historia contemporánea venezolana con mucho de lo que tiene de mejor con mucho de esos logros más altos llegar a 100 años es un hito es prácticamente un hecho extraordinario esta es una obra colectiva una obra donde múltiples personas han participado pero que sus fundadores han posibilitado que otros hayan seguido el camino generado por la Salla un camino extraordinario lleno de grandes beneficios para la comunidad barquisimetana larguense y venezolana para mi los 100 años de la Salla en Venezuela es un compromiso porque pues hay todo un aporte histórico pero que nos compromete pues de cara al futuro y esta oportunidad es para expresar mi profundo agradecimiento a la Salle a los hermanos de la Salle porque toda la vida me dieron un apoyo toda la vida me dieron me dieron una formación integral moral y científica que yo pues como les digo agradezco por el resto de mi vida de verdad que lo que siento es agradecimiento o sea necesito palabras para desearles todo el bien y que los hermanos sigan brillando que sigan sembrando que ahora es cuando hay tantas cosas por hacer en Venezuela verdaderamente la Salle ha calado en mi lo suficiente como para que yo por el resto de mi vida quiera dedicarle todas mis ganas todos mis esfuerzos a poder seguirla construyendo en este país con esta realidad concreta en la que nos encontramos ahora para mi es un gran gusto realmente pues el saludar a los hermanos en este centenario de su llegada a Venezuela yo me siento muy agradecido de ellos y me siento orgulloso de haber sido alumno de los hermanos de la Salle y pues le pido a Dios que los bendiga y que fortalezca la obra de la Salle en Venezuela y que tengan muchas ocasiones para que sigan haciendo tanto bien como me hicieron a mi y a mis compañeros que Dios los bendiga y los guarde a todos los hermanos de la Salle a un siglo de su llegada a nuestro país el camino de los hermanos de las escuelas cristianas de la Salle está lejos de terminar ahora comienza la historia de sus próximos cien años con Venezuela el mundo está muriendo y la vida se nos va si no actuamos ahora el futuro nunca llegará estamos juntos compartiendo una verdad mostrando soluciones para un mundo nuevo fabricar y el sol saldrá Dios nos guiará los nazayistas debemos luchar con compromiso y fraternidad y el sol saldrá Dios nos guiará los nazayistas debemos luchar con compromiso y fraternidad